Hola, ¿qué tal? Soy el padre Reinaldo Suárez. Este es el pan de cada día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es alma de mi alma. ¡Bienvenidos! Y estamos celebrando el día séptimo de la novena al Espíritu Santo, alma de mi alma. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortaléceme, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios, revelame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer por lo que debo pasar. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, asimilar y aprender. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuo y perpetuo, sí, a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús. Que tengas un lindo día. Y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos. Quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao. Y bendiciones.